Nacido de la convicción y la unidad de un pueblo ante el acecho enemigo, el 16 de abril de 1961 quedó en la historia que no se olvida. La proclamación del carácter socialista de la revolución en el sepelio de las víctimas de los bombardeos perpetrados en la jornada anterior contra los aeropuertos Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, fue el compromiso de honor de defender a sangre y fuego el sueño logrado. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Surgieron así las tropas milicianas integradas por voluntarios obreros, estudiantes y campesinos, a los que se sumaron combatientes del ejército rebelde y la Policía Nacional Revolucionaria. La unidad y la disposición popular demostró la necesidad de mantener la preparación para la guerra de todo el pueblo ante un enemigo que no cesa en sus planes contra Cuba. En aquellos días de abril de 1961, la paz y la soberanía eran objetivos impostergables para el pueblo cubano. De un extremo a otro, el país se convirtió en la trinchera donde permanecen hasta hoy las milicias nacionales revolucionarias. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.